En vivo desde My Cosmetic Sorority voy a conversar con Dayana, bienvenida Dayana. Gracias, muchísimas gracias. Compartimos Doctor, el Team Jeffrey, la grasa activo por acá. Lo que Dayana superó hace nueve días nada más. Correcto. Yo hace dos años, ya yo creo que puedo pasar de nuevo. Si, verdad. Uno siempre se queda con las ganas. Dayana, me decías que te habías hecho en otro lugar, junto a mi top, hace que tiempo? Hace exactamente siete años. Siete años, y bueno, no quedaste conforme con la cicatriz. No, para nada. Bueno, cosas que suelen pasar. Aquí estaba el Doctor Jeffrey para salvarte. Llegó el momento. Y como fue que dijiste, bueno, quiero hacerlo ahora, no voy a seguir esperando. Si, estaba muy desesperada y siempre estuve esperando. Hasta que bueno, escuché la canción en 30526496. Pues nada, y mi prima también se operó aquí. Y me encantó como la quedó. Y fue Jeffrey también. Y me fui embullando, embullando hasta que ya tomé la decisión. Y me siento súper, súper, súper feliz. Así hay que hacerlo. No puedes seguir reemplazando porque si no te coges el año 2023 y nada. Así que ya pasaste. Nueve días les decía. Liposucción. Transfer, por supuesto. Correcto. Y el Doctor te arregló también la cicatriz del dolor. Correcto. ¿Cómo quedaste? ¿Todo bien? Perfecto. Ahora sí. Ahora sí soy yo. Dame una vueltecita para ver cómo va todo. A ver, a ver. Miren el cuerpazo, señores. Oye, pero te quedo maletero. Tremendo maletero. Bueno, tú sabes que Jeffrey se especializa en eso. Sí, en eso sí. Ya lo comprobaste por ti mismo. Correcto. ¿Cómo te va con los masajes? Con la recuperación? Eh, la recuperación me fue súper rápido. Pensé que me iba a costar más trabajo. Eh, a pesar de que tengo cinco niños. ¡Un momento! Un momento ahí. ¿Cómo que cinco niños? Que tú no me habías dicho eso. Sí, tengo cinco bebés. ¿Son pequeños todos? Uno tiene trece. El otro tiene nueve. El otro siete. El otro cuatro. Y el último tiene un año y dos meses. Uy, Carmen, pero ustedes llevan una felicitación doble, no quíntule. Así es. Ay, qué bien. Así mismo es. Y súper contenta con mi cuerpo. No pensé que iba a ser todo tan rápido. Es un nuevo comienzo. Correcto. Tú verás que sí. Ahora la vida la vas a ver diferente. Así mismo es. No solo las personas te van a ver diferente a ti, sino que tú vas a verlo todo con el equipo. Y el autoestima también en el momento. Por el cielo. De maravilla. Bueno, ahora toca limpieza de closet. Ahora que no botar, pero de nada, regalar todo lo que ya no nos sirve. Así mismo es. No, con este cuerpazo hay que no traer cosas nuevas. Para el mall. Para el mall, para el mall. Una preguntita. ¿Eras casada, soltera? Soltera, soltera. ¿Soltera? Por poco tiempo. Después de esto lo vas a hacer por poco tiempo, créeme que sí. Diana, muchísimas gracias. De nada. Por pasar por acá. Porque tú que estás en casa, yo sé que cuando tú ves esto, tú dices, si ella pudo con cinco niños, ¿cómo yo no voy a poder? Así mismo. Óigame, claro que sí. Así que vamos a recordarles de ahí en el numerito de teléfono que tú te usabas. Tres, cero, cinco, dos, seis, cuatro, nueve, seis, treinta y seis. Es mi cosmetic surgery. Sí, tveping. Ya knmmm. D accessor a second líquido para mi debo. Doctors sostenible. Vejame, Same. Presentaciones con la llamada y protección. En la capa de tele deserved docente. ¡De nada! Tres, elementos cálidos. ¿Actuales para tú? No, tengo premja autodínco,